Me duermo a las 10, todos los días, y me despierto a las 6. ¿Y te levantaste ahora sin ningún problema? ¿O si batallaste para levantarte? Batallé. La verdad, vengo muy preparada, vengo muy bien, la verdad, vengo muy feliz porque vengo a ver a mis amigos, vengo a ver a todos.